¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Y el día de hoy les traemos la saludada! ¡Saludativa! ¡Y un saludo al año! ¡Bien saludado! ¡Apollo! Con un poquito de música cambia en el fondo Ya acerca de la Navidad, muchachos Sí, es suficiente la Navidad ¡Déjame también ahí, Chichi! ¡Déjame para bailar la cámara! 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 ¡Y listo ya para poder saludar a los suscriptores! ¡Les hicimos una promesa a los suscriptores a todos los que nos ven ahí a través de Facebook! Y vamos a hacer un video totalmente para saludar a todos los suscriptores que no se pierden ninguno de nuestros videos ¡Claro! ¡Saluditos muy especial para todos! ¡Así es! Y para los que nos pidieron también su saludo ahí personalmente o en alguna publicación que hicimos Entonces para eso estamos acá para saludarlos Nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer Bueno, entonces voy a comenzar ¿Qué les parece? Voy a comenzar yo saludando y ustedes a cada persona que yo he mencionado ustedes le mandan un saludo ¿Está bien? ¡Vale tío! ¡Saludos a nuestro amigo Nilsson Márquez! ¡Saludos! ¡Saludos a la familia Ramírez! ¡Saludos a nuestras bendiciones! ¡Saludos! ¡Saludos para! Ya les digo permítame ¡Saludos! ¡Saludos para nuestro amigo Jiménez! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡También vamos a ver a Mari Ramírez! ¡Pediciones! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡También vamos a ver por acá! Tenemos otros saludos que hacer ahí también ¿Verdad? Ahorita les digo ¡Saludos a nuestro amigo Manuel! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Pediciones! ¡Saludos! ¡Está bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué tenemos por acá! ¡Saludos a San Miguel! ¡Saludos a San Miguel! ¡Saludos a San Miguel! ¿Dónde está San Miguel? Bueno Eso lo vamos a tener pendiente por ahí Por cierto los de San Miguel van a estar de carnaval este mes así que ¿Quién me quiere invitar? ¡Vamos! ¡Llévenos! Bueno entonces ¡SAS! 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 Con los saludos de Facebook ¿Verdad? Los que dejaron ahí su comentario Gracias por estar pendientes de las publicaciones de Facebook ¿Verdad? Vamos a ver entonces Voy a pedir a Julio que empiece a saludar a algunos ¿Verdad? De los que están en Facebook y todos les mandamos un saludo ¿Qué les parece? Ok, ok De los de la página De la página ¿Verdad? Sí, de Facebook ¡Adelante Julio! ¿Los tienen listos? Ahorita ahorita buscamos Hay 52 comentarios ¿Solo porque tienen que hacerlo? Son 52 comentarios y 52 personas que vamos a saludar La mujer La mujer que es soltera y va a los bailes llora así No vayan casadas con el marido ¿Así entra al baile o qué? Ay, esta bicha como que anda en los bailes Ah, si es la que recoge la lata ¿Estamos listos? Para saludar Ahorita ahorita ¿La que tienes ola cascaro? Bueno, bueno, vamos a ver El mejor no dijo nada Bueno El lugar también Saludos para Ronaldo Caro Saludos desde Sonsonante, El Salvador ¡Saludos! ¡Bárbara! Saludos a nuestro amigo Ismael Román Dice, saludos desde Los Ángeles, California ¡Saludos! Ismael es Ismael Román Saludos a Claudia Quintanilla Ella es de Boston ¡Saludos! ¡Claudio! ¡Besote, preciosa! Saludos a Lalo de la Cruz Dice, soy de la ciudad Trujillo en Perú Mando un saludo, bendiciones para cada uno de ustedes ¡Saludos! ¡Saludos, Lalo! Yo soy la Lala Ese saludo Y hoy Lilo Ese saludo es de parte de Ronaldo Caro Para Claudia Quintanilla Que es admirador de ella Dice, hasta Boston Ah, bueno, saluditos ¡Yo también, Claudio! Saludos para Nayeli La Pitufina De El Salvador Saludos a Hipólito Al Hueto Dice, saludos desde Ecuador Para todos los chicos de El Salvador Dice, saludos ¡Gracias por el saludo! ¡Gracias por el saludo! Eh, saludos para Daniela Troches ¡Ah! ¡De veras! Saludos para mi amiga Daniela Troches Saludos para Carlos Hernández Guerrera Evelyn Hernández Dice, saludos de la Mérida Un saludo para todos ustedes Que les bendiga, dice ¡Aigual! ¡Gracias! Saludos para Gabriel del Ángel Desde Tampico, Tamaulipas, México ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos estudiando! Saludos a Estrella Murillo Que es una fan destacada Dice... ¡Saludos! Saludos desde Guadalajara, México Desde Guadalajara, Jalisco, México Saludos para todos los integrantes ¡Gracias! De El Salvador Especialmente a La Pitufina Nayeli A La Fanny Gracias Están muy guapas Pero las dos de ellas Para mi más guapas ¡Gracias! Saludos para... Gracias Estrella Murillo Bendiciones Saludos para Eric Hernández Hasta Panamá ¡Saludos! ¡Saludos a Junior! ¡Saludos a Junior! Dice... ¡Saludos a Junior Roddy! ¡Saludos desde Puerto Rico! ¡Saludos! 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 Saludos a Emilia Jiménez Desde... Colonia 19 de Septiembre ¡Ey! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos a Emilia Jiménez! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos a Jimmy López! ¡Saludos a Jimmy López! Dice... Buenos días de... Saludos desde México ¡Dios les bendiga siempre! ¡Jimmy López! ¡Gracias! Saludos para... Freddy Jiménez Del Estado de Veracruz, México ¡Saludos Freddy! ¡Saludos a Freddy! ¡Saludos a Sophie Rodríguez Desde la USA Y arriba México Dice... ¡Saludos! ¡Saludos a Sophie! ¡Saludos a México! Saludos a... Rafael del Ángel Desde Monterrey, México ¡Saludos! ¡Ay papá! ¡Saludos a Jimmy Mesa De Jacksonville, Florida Dice... ¡Salvadores! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos para... Arturo Fuerte De Morelia, Michoacán ¡Saludos a todo el grupo! ¡Cierra Michoacán! ¡Saludos a Brando! ¡Bravo! ¡Alexander Bravo! ¡Saludos desde Guatemala! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos para... Antonio Ávalo De San Luis, México ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos a Yadir Hernández! ¡Hola Nayeli! ¡Soy Wendy de Honduras! ¡Saludos para todos! ¡Saludos! ¡Saludos y bendiciones! ¡Besos Wendy! ¡Saludos para... Juan Carlos Desde New York! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Y bendiciones! ¡Besos! ¡Oye mi negro! ¡Estás muy bueno! ¡Saludos a Gabriel del Ángel! ¡Graviel del Ángel! ¡Saludos desde Tampico! ¡México! ¡Saludos! ¡Saludos para... ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos para José Andrés Fallas! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Saludos! ¡Saludos para usted! ¡Bueno! ¡Saludos a Rafael del Ángel! ¡Desde Monterrey, México! ¡Saludos! ¡Saludos para Jimmy López! ¡Saludos! ¡Hasta Oaxaca, México! ¡Dios me los bendiga! ¡Hasta Oaxaca! ¡Saludos! ¡Brenda Portillo! ¡Dice! ¡Brenda Portillo! ¡Es de San Sonate! ¡Eduardo López! ¡Saludos de Guatemala! ¡Saludos! ¡Ricardo dice... ¡Saludos de Lima Perú! ¡Joaquín Colorado! ¡Que es un fan destacado! ¡También saludo desde Ciudad Arce! ¡Saludos! ¡Saludos amigos y bendiciones! ¡Saludos para Jaime Rodríguez! ¡Saludos Jaime! ¡Saludos Palacios! ¡Saludos de Carolina 19! ¡Carasuncia! ¡Mi nombre es Caterin! ¡Saludos a Caterin! ¡Saludos Caterin! ¡Saludos Caterin! ¡Es una fan destacada también! ¡Dulce Rodríguez! ¡En España! ¡Saludos a todos! ¡Saludos! ¡Saludos! El director de Carolina dice Cardona López ¡Saludos! Eduardo Cortés ya lo había saludado a usted ¡Siga! Eduardo Cortés ya lo había saludado ¡No! Eduardo Cortés saludo desde... Mancillo Colima de... de... de parte de su amigo colega ¡Saludos Eduardo Cortés! ¡Saludos para Ali Melara! ¡Hey! ¡Saludos Ali! ¡Te queremos! ¡Abrazos! ¡Y te extraño mucho! ¡Saludos a Erika Narayos de Panamá! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos para Javier de Bolivia! ¡Saludos! ¡Saludos Boliviano! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos para Armando Chávez desde Puebla, México! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Hay alguien que me ayude con los saludos que me doy la garganta ya! ¡Saludos para Germán Roblero! Dice... Un saludo desde Tufla Gutiérrez, Chiapas, México! ¡Chévere! ¡Saludos hasta Tufla Gutiérrez! Por ahí ya... ¡Saludos para... Paúl... Yachim... Paúl dice... Paúl... Paúl... Yachimba... ¡Hola! ¡Saluditos a todos ustedes cristianos de Guayaquil, Ecuador! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos para Alexander Bravo! ¡Saludos de Guatemala! ¡Saludos de Guatemala! ¡Berenjeno de San Luis! ¡El berenjeno de San Luis! ¡Saludos desde Atlanta! ¡Saludos amigos! ¡Saludos amigos! ¡Apérenseme ahí! ¡Antonio Avalut! ¡Saludos para Max de Oaxaca, México! ¡Saluditos! ¡Ok! ¡Saludos! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Brenda Portillo! ¡Saluditos hasta Sonsonate! ¡Saludos! ¡Saludos Brenda! ¡Saludos para Elmer... ¡Sí! ¡Ey! ¡Saludos! ¡Colorado! ¡Colorado bro! Dice... Ronald dice... Saludos desde... Crisnauá, Sonsonate El Salvador ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos a Taquina! Jimmy dice... Saludos soy de... Gómez Palacio ¡Saludos Jimmy Rodríguez! Andrea Murillo voy a dar los saludos ¡Sí! Eh... Saludos para... Eduardo Cortés... Un saludo otra vez... Un saludo desde Manzanillo Colima ¡Saludos a Daniel García Ramírez de Acapulco México! Le mando un saludo dice... ¡Saludos! ¡Saludos! Dice... Cristian Boteo de Cara Suza... Guachapaz... ¡Saluditos! ¡Saludos! Cristian Fuentes es la cosa... Cristian Fuentes... ¡Saludos! ¿Alguien más? ¿Quién se nos quede? Yo quiero mandar saludos... A Mackenzie Flores... Saludos y bendiciones... Te quiero mucho... Besitos... Y... Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver... Ajá... ¡Ah! Un saludo muy especial a Samuel Vázquez... Te quiero mucho... Bendiciones... Besitos... Te mando un abrazo fuerte... ¡Eso es el mejor! ¡Samuelito! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mira para mí! ¡Ay! ¡Mira para mí! ¡Saludos a Dulce Rodríguez... De España... ¡Saludos! Joaquín Colorado... Brenda Portillo... ¡Saludos! Al suscriptor José Alberto... Al suscriptor Alex... Besos... Al suscriptor Alex... También besitos... Los quiero mucho... Los amo... Los adoro... Un saludo... Al suscriptor Alexis Narrajo... Al suscriptor Ángel Luis... Suscriptor Automedón... ¡Saludos y bendiciones! ¡Salud! Y un saludo al suscriptor Carlos... Al suscriptor Edgar Lalo... Suscriptor Elvis... Suscriptor Eric... ¡Saludos! El suscriptor Pablo Hernández... ¡Saludos! ¡Saludos a todos! Al suscriptor Francisco... ¡Saludos! ¡Saludos! Aquí a Cisnegro... ¡Saludos! ¡Saludos! Al suscriptor Gerardo... ¡Geraldo! ¡Ajá! ¡Saludos para... Saludos! Saludos para... Moniquita Villalta... ¡Saludos! 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 Todos los días los veo... ¡Gracias! ¡Atención! ¡Saludos! ¡Saludos para Gerson Alfaro! ¡Saludos! Saludos para el suscriptor Gustavo también... El suscriptor Ismael Callejas... ¡Bendiciones para usted mi amigo! Bueno... ¡Ahí está! También un saludo para Joel Romero... Antes que nada... Para despedirnos... Un saludo muy especial... A todos los suscriptores que nos miran... ¡Saludos! ¡A María García! ¡Y no vamos a mandar ni uno! ¡Y un saludo a mi mami que la amo mucho! ¡Saludos para Luis Mejía! ¡Te amo! ¡Y un saludo para Juantima Vega también! Que siempre ve los videos... Bueno... Este video lo hicimos porque... En Facebook hicimos una publicación... Que si querían que nos saludáramos... Porque dejaron comentarios... ¡Faltan unos! ¡Sí! A mí me faltan bastantes... ¡Un poquito! ¡Saludos para Luis Mejía! ¡Saludos! ¡Saludos para Virgilio Vicente! ¡Saludos! ¡Saludos para Elia Gómez! ¡Saludos para José García Cisneros! ¡Saludos para José García Cisneros! ¡Saludos! ¡Saludos para Carol Hernández! ¡Saludos! ¡Saludos! Pero dice que la pueden saludar como Evelyn Hernández... ¡Saludos! ¡Saludos para Eric Flores! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Para María García! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Para José de la Cruz! ¡Saludos! 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 Eh... sí, solamente... ¡Saludos! Pueden saludar como el Chema Venegas dice... ¡Chema! De Silberton de Colorado... ¡Wow! ¡Saludos! ¡Saludos! Un saludo muy especial también para Luisito III... ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos a todos! Mari, para Edith, para... ...el primo... ...y para José Sibirian... ...y para la de... ...que... ...que creo que es... ¡Beson! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias por el apoyo a toditos! ¡Pero a toditos! ¡Pero a toditos! ¡Bueno! ¡En Facebook! ¡Ajá! ¡Y saludos para Wichito S.B. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Y para Sebastián Martí! ¡Armando! ¡Saludos! ¡Ahí está allá! ¡Está todo! ¡Bueno! En Facebook hicimos una publicación que... ...dejaran ahí... ¡Un saludo! ¡Un saludo a Alejandro Pérez! ¡Ok! ¡Saludos a Alejandro Pérez! En Facebook hicimos esta publicación... ...ustedes la van a poder ver... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hicimos la publicación de... ...quién quieren ver un antes y después... ...y chicos del canal, o chicas del canal... ...y ganaron las chicas... ...así que más adelante van a ver una foto... ...de un antes y después de las chicas... ¿Verdad? ¡A todas! ¿De cuando estamos chiquitas o de cuando entramos al canal? No, antes y después llegamos como... ...de unos... ...seis años antes... ...o cinco años antes... ¡Yo no tengo a foto de verdad! ¡Yo sí tengo un montón! ¡Yo sí tengo un montón! Nunca soy chiquita... ¡A mí no me van a poner... ...le joladas figuras! ¡Maria! ¡Nos despedimos! ¡Saludos patalos y listas ganamos! ¡Adiós! ¡Llamamos! ¡Sí!